Damos la nota exclusiva a Germán Rodríguez DJ, residente de Mitre Chaco. Nos comenta sobre el éxito de All Stars 80 y 90. Próximos eventos y adelanta la temporada verano 2014 en Cruz. Hola Matías, ¿cómo están? La verdad que muy contentos de poder charlar con ustedes y con la gente de Data TV para contarles un poquito cómo viene la movida de este año acá en la noche de resistencia, más precisamente en la noche de Mitre y de Cruz. Estamos realmente All Stars, fue una idea que nació hace más o menos exactamente un año y bueno, la verdad que estuvo muy buena repercusión. Lo sumamos a Alejandro Polesica, un DJ muy reconocido a nivel nacional y la verdad que fue mucho más de lo que esperábamos. Las fiestas cada vez están teniendo mayor repercusión, está viniendo mucha gente de otros lugares también que se van dejando mucho de la movida y nosotros muy contentos, la verdad que también se están sumando DJOKEY, digamos de la época, de los 80, de corrientes, como de resistencia. También tenemos hablado con algunos DJOKEY de Formosa también, DJOKEY referentes en cada ciudad. Y bueno, la idea sí es ir sumando a esos DJOKEY, que tienen muchas ganas de volver a pasar música, de pasar la música que a ellos les gusta, que es la música de los 80 y de los 90, y que la gente los vaya escuchando, digamos, vaya recordando todas esas épocas. Y la verdad que muy contentos, muy contentos con todo lo que viene pasando alrededor de la fiesta. Lo de Alejandro también es muy bueno, la gente lo sigue mucho, así que cada vez que él viene es realmente una celebración. También teniendo en cuenta que por ahí se suma gente, que habitualmente no es, público de 80, 90, y se sumó mucha gente, mucha gente, como te decía, que habitualmente son clientes nuestros, pero que no eran clientes de la retro, pero les llamó mucho la atención, y dijeron, bueno, vamos a escucharlo en vivo a Alejandro Polesica, y la verdad que fue maravilloso, fue una noche increíble. Lo que es el año de Mitre, la verdad que es espectacular, estamos trabajando muy bien los sábados, con mucho auge de público, siempre tratando de, también de ir innovando un poquito en lo que sea música, invitando a algunos de Jockey, de algunos boliches de acá, como de Corrientes también. Este año lo incorporamos también a la cabina, un de Jockey muy reconocido acá como Darío Reo, se ha incorporado a trabajar con nosotros, y la verdad que muy bien, muy contentos, programando ya algunos eventos también, que se van a ir dando a conocer en estos días, algunas bandas que por ahí pueden llegar a venir. También, ya pensando en un futuro, un poquito más adelante, también todo lo que va a ser la temporada de verano en Cruz, donde se estará habilitando un sector al aire libre también, que ya se está trabajando en eso. Tenemos pensado la idea de adjuntarle a un sector electrónico también, donde van a tener su lugar también los DJs de música electrónica, así que la idea es como crear un multiespacio también, donde haya distintos estilos de música, y donde cada uno pueda moverse y ubicarse en el lugar que más le guste. Esa es la idea. Para nosotros realmente es un placer recibirlo siempre, cada vez que pueden estar acá, porque también ustedes apoyan mucho nuestros eventos, así que estoy contento del apoyo que recibimos de parte de ustedes. Y bueno, también queda hecha la invitación para toda la gente de Formosa, que en algún momento se quiera acercar a nuestros eventos. Están invitados, las puertas del boliche están a total disposición para ustedes, así que los esperamos cuando quieran.